muy buenas amigos bienvenidos a todos de vuelta vamos a hablar de los games with gold que nos va a regalar xbox para este mes de noviembre el cual pinta para ser un mes genial respecto a los juegos que nos van a otorgar son juegos muy entretenidos que he probado personalmente y pues no nos van a defraudar para nada empezamos con battlefield 1 a partir del primero de noviembre nos olvidamos de lo moderno regresamos a lo clásico la primera guerra mundial en este caso podemos controlar aviones tanques está la presencia del tren el zeppelin no se olviden de descargar el premium pass que también está gratis para desbloquear contenido adicional premium para el juego la campaña también es muy buena luego tenemos raise the sun a partir del 16 de noviembre este juego es del género de carreras infinitas vamos a controlar una nave impulsada con energía solar a través de niveles minimalistas evitando chocar y manteniendo lo siempre a la luz del sol originalmente lanzado en el 2013 pero en 2017 salió para xbox luego tenemos assassin street el primero el juego que lo inició todo en esta gran saga contaremos con la presencia y podremos controlar al grandioso altair en la guerra de los asesinos contra los templarios y descubriremos los secretos de la manzana del edén por último tenemos a dantes inferno para xbox 360 una joyita de visceral games hack en slash al estilo devil me cry en el que dante usará varias armas las cuales tendrá a su disposición y pues con los cuales podremos vencer a jefes geniales con un diseño diseño excelente a través de los nueve círculos del infierno recuerdo que estos juegos están disponibles desde el 1 de noviembre hasta el 30 entonces mantengan su suscripción activa para que los puedan descargar sin costo no se olviden de visitar la página de no somos ñoños para más contenido geek rifas y novedades hasta luego no no